Oigan, y el día de mañana se celebra aquí en México, es una tradición de muchísimos, muchísimos años, el Día de la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, ya están llegando los peregrinos a la Basílica de Guadalupe, aquí en la Alcaldía Gustavo Madero. Y ahí está mi compañero Arnold Gutiérrez, quien precisamente nos va a contar cómo se vive este ambiente previo al 12 de diciembre y sobre todo las medidas que hay que tomar en cuenta para resguardar a los peregrinos. Arnold, cuéntanos. ¿Qué tal, Vianey? Con el gusto de siempre saludándoles. Estamos sobre la calzada de Guadalupe, donde miles de peregrinos están arribando al Templo Mariano, sobre todo porque lo que los mueve es la fe. Hemos visto familias de varios estados de la República y que llegan incluso del extranjero. Por acá vemos a una gran familia que viene llegando también procedente, creo que vienen de Puebla, ¿verdad? De Zucar de Matamoros, Puebla. ¿Su nombre cuál es? Rómulo Villalba Ramérez. Señor Rómulo, ¿quiénes le acompañan? Mis niñas, mis sobrinos, un vecino. Sí, mis sobrinos. ¿Cuántas van a permanecer esta noche acá? Sí, esta noche acá vamos a dormir. Muy bien. Y vemos también que traen la imagen de San Juan Diego, también por lo visto parece ser que está pesado, ¿no? ¿Tu nombre? César Humberto Lucas Sánchez. César, ¿y cómo le están haciendo para poder soportar este gran peso? Con mucho esfuerzo, mucha fe para poder cargar esto. ¿Vas a pedir algo en especial? No, no, solo que esté bien la familia y todos para que estemos con bien y pasemos un año nuevo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Pues así viene y comentarles también que pues es la fe lo que estamos viendo a todos estos peregrinos por la Virgen de Guadalupe para dar gracias y sobre todo también para pedir el próximo 2024 que nos vaya bien a todas y todos. El reporte que tenemos. Gracias, Arnold. Oigan, y para quienes vivimos aquí en la Ciudad de México hay que tener muchísimo cuidado. Uno a salir antes con anticipación porque evidentemente el día de mañana será un día complicado en materia de vialidad. Habrá muchísimos peregrinos en las calles. Pero lo que sí, un atento llamado para quienes manejamos hacerlo con mayor precaución porque siempre generalmente se registran muchos accidentes viales debido a tanto el tráfico que se hace como la llegada de miles y miles de peregrinos. Es un día no más. Así que más vale tomar nuestras precauciones, salir a tiempo para poder llegar temprano a nuestros destinos y sobre todo seguir las indicaciones de las autoridades. ¡Gracias!